Ganoble Entertainment presenta a la vecina. La vecinita tiene antojo. Yo digo, Dios mío, si tú estás pagando una educación madre ecuatoriana, que eres media bruta a veces porque no piensas, yo reclamo, yo reclamo, porque es verdad. Si estoy pagando una educación, ¿por qué tengo que pagarle la cagada a mi hijo? Única presentación en New Jersey, este miércoles 13 de agosto, en el lujoso Chutzen Park. 3167 Kennedy Boulevard, Nordbergen. Cuerpo deseable, cuerpo del deseo, todo el mundo me anda deseando entrar a la patada. Las puertas se abrirán a las 18 horas. Parqueo gratis, información al 2019-26-50-19 o al 2019-5167-44. Tickets ya a la venta. Hola mis amigos de New Jersey, soy María Conchita, la Concepción Martínez, Pilar Taxi Romualde, Estefanía, la vecina desde Ecuador. Voy a estar en el Chutzen Park este miércoles 13 de agosto, gracias a Gran Noble Entertainment. Yo voy a llegar allá, a New Jersey, el miércoles 13 de agosto. Voy a estar en el Chutzen Park, la vecina, la original, el éxito, Sumari. Un impacto más de Gran Noble Entertainment. Me sabe cómo tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos de Candela.